59 minutos de tiempo corrido, córner para Cerro Largo, sobre la punta derecha le va a pecar Hamilton Pereira Levanta el número 21, viene al centro, al área, golpe de cabeza, ¡está bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cerro Largo! ¡Gol de Cerro Largo! Cayetano en el juego aéreo, un córner que vino sobre la derecha, pelota impulsada por Hamilton Pereira y entró como una topadora, Ángel Cayetano por el centro del área, un potente cabezazo que se manda al fondo del arco y Cerro Largo, Cerro Largo está ganando el partido en una hora de juego 1 para el equipo Arachan, 0 para Wonders, Ángel Cayetano ir 1 a 0 ¡Nicolás Barrito! Cerro Largo que estaba jugando mejor en el segundo tiempo, encuentra en el fuerte Bohemio un golazo de pelota quieta, un tiro de esquina preciso y Cayetano con potencia, con altitud, anticipando a los zagueros gana por arriba y saca un cabezazo muy potente para batir al guardameta Bohemio gana Cerro Largo que en el arranque del segundo tiempo jugaba mejor El gigante Cayetano que hoy tuvo una y le anularon el gol ahora saltó más alto que todo con un cabezazo frontal tremendo para decretar lo que es el primer tanto no sé si lo merecía Cerro Largo, lo cierto que el gigantón metió un frentazo tremendo imparable, 1 a 0 Cerro Largo Tercer gol del campeonato para el jugador de Cerro Largo, Ángel Cayetano Décimo gol que recibe la valla de Wonders Fútbol en multimedia por Montevideo Online, punto com, punto hoy y las emisiones tienen integridad del país Atención porque va Cerro Largo hasta el segundo ¡Tiraron! ¡Gol! 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 De Cerro Largo Paiva Paiva el número 29 Un envío que vino a larga La tomó el centro delantero Saca un disparo rasante Contra el palo izquierdo del guardameta Ramiro Bentancur Y Cerro Largo Cerro Largo liquida el partido aquí en Melo Lo va a ganar el equipo Arachan Santiago Paiva y el 2 a 0 Fue sin dudas un gran gol de Paiva que termina de cerrar este partido Y su primer gol en este campeonato Nicolás Barreto Cueos 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 Cue